¿Vale? Saludos, buenas tardes. Estamos en la asignatura de Política Social de segundo curso de Grado de Trabajo Social y este es nuestro tutorial número uno, que vamos a hacer la presentación. ¿Vale? Os voy a enseñar un momentito, vamos a poner aquí el PowerPoint de presentación. Os voy a ir recordando que os he mandado a través de algunos correos electrónicos, avisos a través de la plataforma ALF. Os he mandado esta presentación que estamos colocando aquí e incluso también os he pasado el enlace a archivos descargables del tema 1. ¿Vale? Esos enlaces están en abierto, es decir, están puestos en plataforma donde los estudiantes compartís apuntes y demás. En UOLA. Efectivamente, ¿vale? Entonces están en súper abierto, la descarga es absolutamente gratis, a lo mejor tenéis que registrarnos, eso ya no lo tengo claro, ¿vale? Pero que están en abierto, súper abierto para que nadie tenga incidencia ni problema, porque ya nos daban problema compartir archivos a través de ALF, alguna gente a través del foro e incluso a través de los mails. También he tenido que reenviar muchas ocasiones porque estaban como corruptos en algunos casos en el sistema de mensajería. Con lo cual, desde este año lo estoy colocando en esa plataforma y todo el mundo tiene el acceso libre y los puede descargar. De todas maneras, yo siempre os avisé. Y esta grabación que estamos haciendo ahora la vamos a intentar poner abierto también en YouTube o donde sea. Y en ese mismo vídeo también pondremos los enlaces de lo mismo que estamos aplicando aquí para que también te lo pueda descargar y no tenga ninguna incidencia, ¿vale? Bueno, os comparto el PowerPoint de presentación, que ya digo, lo tenéis que tener en el material que os he pasado. Bueno, estamos en la asignatura de Política Social. Esta asignatura es impartida por el Departamento de Sistema Social y Fundamento Histórico Jurídico de la Facultad de Derecho. La denominación política social se refiere al conjunto de medidas legales, materiales y administrativas que los poderes públicos y la sociedad adoptan para favorecer bienestar de los ciudadanos. Al mismo tiempo, se refiere también al estudio académico de esta materia. Bueno, ahí viene como una pequeña definición para que nosotros nos estudiamos, ¿vale? La asignatura pretende dar a conocer la naturaleza y evolución histórica del propio estado de bienestar y las políticas sociales y cómo a diferenciar, ya lo veréis hasta qué profundidad, los diferentes modelos de política social, ubicando a esta en el marco de la Unión Europea. También tendremos temas específicos. Todos aquellos que habéis cursado la asignatura, evidentemente, si estáis aquí, yo entiendo que habéis pasado la asignatura de Estado y Sistema de Bienestar, que se vio en el primer cuatrimestre del primer curso de grado de trabajo social, vais a dar contenido tremendamente similar. Es verdad que aquí vamos a profundizar un poquito más, entonces habrá cosas sobre las que nos subamos en cositas que ya se explicaron en esa asignatura de primero. De todas maneras, dudas que tengamos, cualquier cosita que tengamos que hacer, nosotros os lo hablamos y lo vamos resolviendo sobre la marcha. Pero es verdad que todas aquellas horas que dedicaseis a esa asignatura, ahora las vais a refrescar y las vais a poder también amortizar en gran parte, en gran porcentaje del contenido de esta asignatura de política social. Los servicios sociales, la educación, la sanidad, etcétera, son algunos de los instrumentos de la política social. De hecho, tendrán temas específicos. De hecho, ahora cuando veráis los temas que hay, son muy parecidos a la estructura temática de esa asignatura de primero. Una de las estrategias más eficaces para conocer y comprender la política social, analizarla a través del gasto social y su evolución en el tiempo. Bueno, la del gasto social, este año tampoco la han incluido, ¿vale?, como tema. Es verdad que está en el libro, en el material del libro, pero no lo han puesto como tema. Sería muy chulo poderlo trabajar. Pero como no es materia de examen, pues evidentemente no vamos a entrar porque nos vamos a saturar de información no evaluable, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje que tiene la asignatura? Se supone que debemos de conseguir la siguiente cuestión una vez que hayamos dado la asignatura, que sería la superarcepción. Implica la consecución de unos resultados como son conocer las dimensiones de análisis de la política social, así como su evolución y desarrollo. Básicamente lo vamos a resolver el tema 1, ¿vale? Es un tema de tipo evolutivo, de corte histórico también. Conocer la naturaleza y evolución histórica del estado de bienestar y de las políticas sociales van enlazados también con ese tema 1. Y en cada uno de los diferentes temas tiene también un entramado de evolución que tiene que ver con ese estado de bienestar, por supuestísimo. Vamos a diferenciar los diferentes modelos de política social que dan también como resultado diferentes modelos de estado de bienestar, etcétera, etcétera, pero lo vamos a ver de una manera bastante más en profundidad de lo que lo dices en primero, ¿vale? Para ver toda la amplitud de lo que implican esos modelos y los tipos de estado de bienestar que hoy día de los que podemos hablar, ¿vale? Ubicar la política social en el marco de la Unión Europea, aunque yo ya os adelanto, política social, política social de la Unión Europea da muy poquita, ¿vale? Da algo de empleo y apoya a determinados colectivos vulnerables para el tema de accesibilidad a empleo. Todo lo más, todo lo más, un poquito de igualdad, un poquito de… pero muy poco. Siempre enfocado en la inserción laboral como eje fundamental de política social, ¿vale? Y más que ejecutar, lo que hace es financiar. Por lo tanto, en verdad, las políticas sociales de la Unión Europea dejan muchísimo que desear, ¿vale? Están ejecutadas básicamente a través de los estados miembros. Para que no penséis que vais a tener… no os va a dar educación, no os va a dar sanidad, no os va a dar absolutamente nada a la Unión Europea por si es de la Unión Europea, ¿vale? Profundizar las grandes áreas de la política social, ya lo veremos, educación, vivienda, servicio social, que eso lo vamos a ver. Conocer las prioridades de la política social, también a través del gasto social, pero que ya les digo, no lo tenéis incluido como tema. De hecho, tenéis aquí los contenidos de la asignatura, ahora lo vamos a ver un poquito más. Esto está recortado directamente de vuestra guía, la guía que está puesta este año. Y te dice de los 12 temas del libro, ahora veremos cuál es el libro de política social de Alemán Bracho. No serán en materia de examen los temas 2, 6, 11 y 12. Por tanto, sí serán en materia de examen los temas 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Es decir, esto es que os pongo aquí, ¿vale? Los contenidos de la asignatura son en total, a ver, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas. El tema 1 sería génesis, expansión y crisis del estado de bienestar. Vamos a ver cómo se forma un estado de bienestar y cómo se desmantela. Es muy parecido a aspectos que diste en el tema 1 de esa asignatura con recuerdo de estado de sistema de bienestar. Vamos a ver en el tema 3, que es el segundo, el estado de bienestar, desde sus orígenes hasta los objetivos de desarrollo sostenible de Big Data, así se llama. ¿Vale? Explicaremos eso a qué se refiere. Veremos el política social, el tema 4, política social e ideología. Es decir, todas las matices ideológicos muy importantes que tienen que ver en cómo se ejecutan las políticas sociales. Detrás de las diferentes formas de política social hay unas líneas de pensamiento, ¿vale? Que se llaman ideología. Tema 5 será la política social europea. Tema 7 será política social y seguridad social. Tema 8, veis cómo apareció al temario de primero. Política social y salud. Tema 9, política social y educación. Y tema 10, política social y empleo. ¿Vale? Este, por ejemplo, no lo habéis visto tampoco en la asignatura de primer curso. ¿Vale? Bueno. Evaluación. Estos contenidos de esta asignatura tienen un sistema de evaluación que es de un tipo T. ¿Vale? Un tipo T de 20 preguntas para el cual os van a dar un tiempo de 60 minutos. Eso es lo que pone vuestra guía. Las pruebas presenciales contarán de esas 20 preguntas tipo T, donde cada pregunta correctamente contestada tendrá un valor positivo de 0,5 puntos. Evidentemente, si lo sumáis, os da 10. ¿Vale? Y eso sí, cada respuesta incorrecta os resta 0,10. No es mucha la penalización, pero tenéis que contemplar siempre que si tenéis muchas dudas os puede bajar un punto o medio punto o lo que sea y podéis jugar bastante. ¿Vale? Las respuestas no contestadas, pues ni son positivas ni negativas, simplemente no puntuadas. Para superar el examen vos tenéis que tener ese 5. ¿Vale? También tendréis una prueba de evaluación continua que es opcional, es voluntaria. El alumnado puede hacer esa prueba P a través de las instrucciones que se van marcando. Según el trabajo que se va a titular, ya tenemos esto en la guía, esa P sería análisis individual no transcrito y crítico sobre las propuestas realizadas de los precursores, que sería de lo que trabaja, de la política social. Citado en los capítulos 2 del manual de la asignatura, con el título de dicho manual es el concepto de política social y historia y teoría. Ese tema no entra en examen y es el tema 2. ¿Vale? De ahí se sacaría la PEC. ¿Vale? Esos trabajos tendrán una extensión mínima de 25 y máxima de 30 preguntas, tan en Roma en tamaño 11 e interlineado 1,5, que será evaluado por los tutores. La prueba de evaluación continua no puede significar bajo ningún concepto un aprobado del examen o suprir al mismo. Es una de saber que se complementa. ¿Vale? Por el contrario, puede obtenerse la nota máxima del examen sin que el alumno haya realizado la prueba de evaluación continua. Es decir, vosotros vais solo al examen, podéis sacar de 0 hasta el 10. ¿Vale? Si vais a la PEC, pues tiene que tener las dos partes aprobadas y entonces se pondera, ¿vale? En el peso que tenga cada uno. Además, tenéis en cuenta que la PEC solo es operativa en el examen ordinario de junio, ya que en la convocatoria externa de septiembre ni se realizan pruebas de evaluación continua, ni se tienen en cuenta las PEC que estuviesen realizadas en convocatorias anteriores. ¿Vale? No la tienen en cuenta, no la guardan. A los alumnos que opten por la evaluación continua o realización de la PEC se les pondrá, podrá sumar hasta un punto en la nota obtenida en la prueba presencial. Siempre que tanto dicha prueba como la PEC se hayan obtenido una calificación mínima de 5 sobre 10 puntos. Por la experiencia que yo tengo, yo no haría la PEC en esta asignatura porque no os interesa. ¿Vale? Tiene una carga potente de análisis, tenéis un montón de trabajo que realizar, os va a valer como máximo, máximo un punto. ¿Vale? Estamos hablando de 25 o 30 páginas. No os levanto un examen, si no os lo ponen a partir de un 4, por ejemplo, que podéis levantar. No os lo guardan para convocatorias posteriores en septiembre. Me da la impresión de que os la han diseñado para no estimular mucho la participación del estudiante. Y a vosotros, en función de lo que veáis y vuestros intereses, podéis ver si queréis o no lo queréis hacer. ¿Vale? Esa prueba PEC, os recuerdo, solo podrá sumar el punto de la nota final siempre que tanto el examen como la PEC o el estudiante hayan obtenido la nota mínima de 5. Sin PEC, solo sumando los 0,5 puntos y los 0,10, ¿vale? Y si hubiera PEC, se calificaría mínimo de 5 y el estudiante hubiera obtenido también como mínimo ese 5. ¿Vale? Se le podría sumar hasta 1. La prueba PEC ya tiene fecha, o eso nos indica la guía, que sería para entregarla o para realizarla hasta el día 15 de mayo de 2022. ¿Vale? Os lo he puesto aquí para que la tengáis súper clarita, más o menos, porque como tiene una extensión importante, si queréis meterse en la PEC, que la vayáis empezando ya, que ya sabéis que se hace del tema 2. ¿Vale? Que no entra en materia de examen. Bueno, hablando de temas en materia de examen, el libro. ¿Vale? El libro es el libro de 2020, que es muy recientito, el año pasado. Ya lo empezamos a utilizar. Está mucho más actualizado, evidentemente, que los manuales anteriores. Que es una coordinación, es una publicación, perdón, de Carmen Alemán Bracho, que se llama así, Políticas Sociales, Innovaciones y Cambios, y está hecho con la prestigiosa editorial de Thomson Routers Aranzat. ¿Vale? También tenéis a vuestra disposición otra bibliografía complementaria, muy potente también, por ejemplo, de un autor muy famoso, un trabajo social que es Gregorio Rodríguez Cabrero, que se ha merecido bienestar en España, Debates, Desarrollos y Retos. Tenéis también el libro, perdón, de Política Social, muy bueno, de Montagú, de Teresa Montagú. Y también tenéis el de Antonio Trinidad, Marcos de análisis de los problemas sociales, que os pueden ayudar, sobre todo si necesitáis hacer SAP y hace elementos complementarios. Pero os recuerdo que no, esta bibliografía no supone materia de examen, es bibliografía complementaria o, para poder profundizar en alguno de los aspectos que hay. De todas maneras, esta bibliografía complementaria está un poquito más antigua que el propio libro que es de 2020. ¿Vale? Para ayudaros, yo os aconsejo que acudáis al repositorio de exámenes de la UNED de Calatayú. Pero, atentos, como el libro se empezó a funcionar o se empezó a utilizar de manera docente en la asignatura del año pasado, yo no buscaría exámenes más atrás. Pues claro, la idea sería tener como referencia las propias preguntas del nuevo manual. Claro, entonces yo me iría a los exámenes que se han hecho en el curso anterior. ¿Vale? Ese es mi consejo que yo os dé. ¿Vale? Bueno, sobre esto. Cuestiones, dudas de la presentación que nosotros hemos hecho, ¿qué queráis hacerme? Ya sabéis que podéis levantar la mano o directamente podéis entrar en el... directamente en la grabación y activando el micro. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces. Pues si no hay preguntas, vamos a empezar a trabajar contenido. ¿Vale? Por favor, desde casa, ¿me estáis viendo bien o estoy paralizado? Que me da la impresión de que está vuelto a paralizar. Está paralizado, Ebarito. Ok, pues eso es muy chungo porque cuando me paraliza la imagen no me deja proyectar el PowerPoint. ¿Vale? Entonces, os voy a recomendar, si tenéis... os habéis descargado el PowerPoint del tema 1, que lo vamos a empezar. Sí, ahora, ¿no? Exacto, ¿vale? Si lo tenéis por ahí. Si no, alguien que... si tiene el enlace a mano, que lo ponga en el chat para alguien que esté más despistado que no lo haya podido pillar, que a través de ese enlace obtenga rápidamente el archivo. ¿Vale? Lo digo, voy a intentar proyectar, pero me va a decir... yo ya conozco cómo funciona esto, me va a decir que no. Yo ahora mismo estoy proyectando el tema 1. ¿Lo veis en casa? Yo al menos no lo veo. No sé si los compañeros. Pero desde casa aquí yo no lo veo. No, ¿verdad? Bueno, pues entonces no os voy a marear. Importante, nosotros aquí en el aula, si lo estamos viendo, ¿vale? Lo vamos a proyectar en casa. Repito, los que tengáis la posibilidad, si podéis a través del chat compartir... Ah, ya lo habéis compartido. Perfecto, sois geniales. Vamos. Vale, mira, el enlace que has puesto, Mireia, es de la presentación del TFG, de Política Social. Nos haría falta el otro enlace, que es el del tema 1 de Política Social, ¿vale? Si lo puedes poner aquí en el enlace o Mireia o algún otro compañero, para ver si hay alguien despistado que se lo pueda descargar, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a explicar el tema 1 y así ya pues vamos avanzando más de 10. ¿Vale? Pues esto de que se haya quedado paralizado o que me haya quedado paralizado yo, ya me ha pasado en todas las asignaturas de la UNED de hoy. O sea, que ha sido una barbaridad, una pasada. Yo no sé lo que le pasa al sistema, pero ya te digo, no nos ha dejado funcionar. Vale. Bien, vamos a empezar el tema 1, que se llama Génesis, Expansión y Crisis del Estado de Bienestar. ¿Vale? Bueno, en la introducción, en la segunda transparencia, cita un otro, ¿no?, que es CERBO. CERBO señala que el Estado de Bienestar puede ser considerado como un nuevo sistema complementario a otro sistema consistente en instituciones y acuerdos estatales, muy importante esto, para la reproducción humana ampliada y simple de una población estatal dada, que suministran y garantizan provisiones para la procreación, subsistencia, educación, vivienda, salud, cuidados, garantías de renta y servicios sociales. Bueno, como veis, una definición poco clásica y poco ortodosa de la política social y del Estado de Bienestar en este caso. De hecho, hasta fea la definición, pero en verdad está trabajando todos los aspectos que tienen que ver con el propio Estado de Bienestar. Es verdad que el Estado de Bienestar necesita estar vinculado a una política estatal, a un territorio en concreto, que es donde se aplica, e implica precisamente la atención a esa subsistencia o reproducción de la propia sociedad. Es decir, voy a poner medidas para que esta sociedad pueda seguir avanzando y pueda seguir creciendo, ¿no?, a través de suministros y garantías que garanticen la procreación, la subsistencia, la educación, la vivienda, salud, cuidado, garantías de renta y, evidentemente, los denominados servicios sociales. Si os dais cuenta, son prácticamente todos los sistemas de protección, los sistemas que tiene un propio Estado de Bienestar, ¿vale? Son los diferentes tipos de política, ¿vale? Bueno, perfecto. Juan, tú has puesto ahí, Juan Jesús, muchas gracias, puesto el enlace al PowerPoint. Te lo agradezco. Como veis, en lo que está incorporando tenemos la imagen congelada y no se está viendo la proyección del PowerPoint, ¿vale? Pero en el enlace tenéis a vuestra disposición el propio PowerPoint. Vale, voy a la transparencia número tres. Un elemento de extraordinaria importancia para explicar el crecimiento de la presencia pública en la economía es el desarrollo del Estado de Bienestar, cuya evolución irá unida siempre a la propia evolución de la economía, ya que la generalización de los procesos productivos a gran escala, por ejemplo, el modelo fordista, que ahora lo vamos a explicar, colocaba en una situación de vulnerabilidad y riesgo a un mayor número de trabajadores, pero al tiempo hacía necesario mantener un nivel de empleo estable con el fin de estimular el consumo y la demanda agregada. O lo que es lo mismo. Voy a ir explicando porque cada frase aquí tiene detrás un montón de teorías, ¿vale? Primero, el Estado de Bienestar y la política social se alimenta, se nutre y está en estrecha relación con la política económica. Esto es fácil. Para que haya un Estado de Bienestar y una inversión social y un gasto en temas sociales, con políticas sociales, necesariamente tiene que haber un Estado económico que permita esa financiación o la recaudación suficiente de dinero para poder pagar y abastecer las propias políticas de bienestar y el propio Estado de Bienestar. Si la economía no va bien, es muy difícil que se pueda atender los sociafieros. Por ejemplo, en esta última crisis que nosotros hemos tenido, que hubo un gran crecimiento del desempleo, una mala gestión económica que generó un montón de personas en vulnerabilidad y en situación de necesidad. ¿Qué ocurre? Eso hace que haya muchísima menos entrada de dinero, ¿vale? El aspecto económico se desploma en un Estado, recaudan menos, ingresan menos, pero además esas personas son vulnerables y van a pedir más ayuda. Entonces, tenemos la contradicción de un aumento de la demanda de ayuda o de necesidad de ayuda, pero una disminución de las arpas públicas para poder abastecer esas necesidades, ¿vale? Es un desastre, es un desastre, ¿vale? Por eso es tan importante esa conexión entre política social y política económica. Os habla también de que tiene que ver con los procesos productivos a gran escala, por ejemplo, el modelo fordista. Esto lo explicamos en su día en el Estado de Bienestar como uno de los seis fundamentales. Os recuerdo que el fordismo es un sistema de organización del trabajo que partía de que toda la producción estaba como en una fábrica, ¿vale? El modelo de fábrica. ¿Qué ocurría? Que además el modelo fordista partía de que a más ingresos tuviese el trabajador, el propio trabajador, se podría convertir en consumidor. Claro, la gente que tiene fábrica se dedica a vender. A más gente haya que le compre el producto, más rico se hace. ¿Vais viendo? Entonces, este fenómeno generalizado se llama fordismo. El fordismo creará la clase media, ¿vale? Desde el punto de vista económico. Es decir, clases medias no patrimoniales, sino funcionales en función de su trabajo, ¿vale? Que tienen un determinado poder adquisitivo y que son el tesoro del consumo en masa, que es el que sostiene el sistema capitalista, sobre todo en estos momentos importantes económicos, ¿vale? Eso hará, evidentemente, que haya una clase media. Además, se buscará en ese tiempo, en estos tiempos que estamos explicando, una, nivel de empleo estable, ¿para qué? Para estimular ese mismo consumo y la demanda general agregada, que se llama macroeconomía, de una determinada sociedad. A más estable sea el empleo, más se mete la gente en casas, en coches, en gastos continuados. ¿Vais viendo por dónde voy? Eso será fundamental. Esto se ha perdido. ¿Por qué? Pues se ha perdido el fordismo y se han perdido muchas cosas. Ahora mismo estaríamos en otro modelo diferente, que se llama toyotismo, que juega con otras reglas, ¿vale? Y que además han ido empobreciendo y pauperizando al propio trabajador, de tal manera que incluso viendo gente trabajando, el trabajador puede estar en situación de pobreza. Esto es un fenómeno nuevo de 2008 para acá, y es terrible, ¿vale? Pero más o menos para que veáis por dónde va el tema. Es decir, cuando la economía más o menos marcha bien, primero, hay menos gente que requiera ayuda, y segundo, como hay más recaudación, porque hay más movimiento económico, todas esas arcas se pueden utilizar para los que quedan fuera del sistema o están en situación de mayor vulnerabilidad, ¿vale? Bueno, hay un apartado en el libro que se llama Génesis del Estado de Bienestar, ¿vale? En casa sé yo que todavía no me estáis viendo el vídeo de manera interactiva, pero estamos en la transparencia número 4, ¿vale? Génesis del Estado de Bienestar. Después de la Segunda Guerra Mundial es posible encontrar antecedentes con las leyes de pobres de la legislación del canciller Vigna. Es decir, recordad que el Estado de Bienestar técnicamente lo ubicamos después de la Segunda Guerra Mundial. Es muy, muy importante esto. Recuerda que vamos a tener la Comisión Beverly, tenemos el Fordismo aplicándose, tendremos políticas keynesianas, tenemos una reconstrucción de la Europa destruida detrás de la guerra, donde no sé quién repetir errores del pasado que llevaron a que la gente estuviera descontenta y se fueran a hacer los comunismos marxismos. Recuerda que ahora va a empezar la Guerra Fría o se fueran descontentas a hacer los nazismos y fascismos, ¿vale? Y se va a intentar hacer las cosas de una manera distinta. Por eso va a tener un sentido muy importante ese Estado de Bienestar. ¿En qué se inspira? Pues en cosas que ya habían funcionado. Hemos hablado de Fordismo, keynesianismo, que es la política keynesiana, que es una política económica. Y también en aplicar esas leyes de la legislación bismarckiana. Recuerdo que Bismarck tenía los famosos seguros sociales bismarckianos. Recordad que cuando, todo esto ya le ha dictado en otras asignaturas, Beverly, en el Parlamento inglés, hace su informe, ¿verdad? Propone, entre una de las medidas estrellas, crear un sistema de protección al que se denomina la seguridad social. Esta seguridad social está inspirada en cosas que ya funcionaron antes, pero ya iría mejorada, tendría carácter universal, etcétera, 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 que son muy similares a lo que tenemos hoy, ¿vale? En la de Bismarck tenía algunos errores, pero los países que fueron aplicándola corrigieron esas diferenciaciones, ¿vale? Ahora, algunos autores en esa formación del estado de bienestar, en ese génesis que estamos describiendo de manera muy breve, distinguen en la evolución de los sistemas de bienestar como tres momentos o periodos distintos, ¿vale? Por un lado, lo llamarán periodos de experimentación, que va desde 1870 hasta los años 20 del propio siglo XX, hasta los inicios del siglo XX, donde hay muchas cosas que, bueno, pues funcionan, no funcionan. De eso sabéis que habéis dado temas de historia en asignaturas como estado de bienestar, o en orígenes y desarrollo, que fueron asignaturas que trabajasteis el primero de carrera, ¿vale? Un segundo periodo, que sería el de consolidación, que va desde 1930 hasta 1940, donde esas medidas ya se ven cómo funcionan, cómo no funcionan, en qué fallos tienen, pero en verdad el periodo de expansión, que es cuando, además, hablamos de estado de bienestar, es después de la Segunda Guerra Mundial, y lo podemos situar entre los 40 y los 60, incluyendo toda la década de los 60, ¿vale? Luego, os cuento el final de la historia, llegarán los años 70, crisis del petróleo, crisis económica muy potente, hay una crisis no de demanda, sino de oferta, si tenéis dudas sobre esto yo os puedo explicar un poco más, pero en principio tenemos ahí una crisis mundial muy potente, no fue solo del petróleo, fue de muchas más cosas, y crearán un cambio importante, y ya se romperá el denominado pacto keynesiano, es decir, ya no se buscarán políticas de pleno empleo, no se buscarán sociedades basadas en el estado de bienestar, sino que haremos un retroceso a políticas de tipo liberal, monetarista, y empezaremos a hablar del neoliberalismo, ¿vale? A partir del 70. En los años 80 asistiremos a un desmantelamiento del estado de bienestar, es la época de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, ¿vale? Estamos en ese tiempo, caerá el muro de Berlín, la era Gorbachev, la perestroika de Gorbachev, que hará, pues, temblar esa oposición de izquierda potente mundial que hacía contener al liberalismo, ahora ya, una vez que cae, el liberalismo no tiene fin, no tiene límite, y se empezará la de neoliberalismo, que es lo que tenemos ahora mismo, y desgraciadamente, pues, lo que tenemos ahora no es un estado de bienestar, ni de lejos, ¿vale? Aunque todavía nos quedan conquistas pasadas que siguen existiendo, aunque, como veis, cada vez de peor manera y en menor grado, ¿vale? Entre ellos, la pérdida de las políticas reales de pleno empleo, ¿vale? Eso se perdió a partir de los 70-80. Fíjate que cuando España se sube al caballo del estado de bienestar, cuando pasamos a la era democrática, estamos hablando de la muerte de Franco en el 75, constitución de España en el 78, fíjate que fecha más chunguí, ¿vale? Cuando nosotros nos montamos al estado de bienestar, ya el resto del mundo, ¿vale? Está ya prácticamente dominado por el neoliberalismo y está destruyendo el estado de bienestar, ¿vale? ¿Qué países o modelos han continuado siendo top? Pues, evidentemente, los modelos nórdicos o países nórdicos europeos, ¿vale? España tiene estado de bienestar, pero es, como dice mi maestro, de regular estar. Bueno, cosas importantes. Mira, estoy en la transparencia número 5, ¿vale? Me coloco en la transparencia número 5, ¿vale? Bueno, aquí se pueden ver varias ideas importantes. Entonces, pongo ahí del estado de liberar al estado social. Es fundamental entender esos tres modelos de estado. Estado de liberar, estado social, estado de bienestar. Para que nos entendamos. Todo estado, voy a empezar desde abajo, ¿vale? Todo estado de bienestar necesariamente ha sido un estado social o ha jugado con las reglas de los estados sociales. Yo les recuerdo que los estados sociales eran estados que entendían o hablan de la cuestión pública, la cuestión social o la cuestión obrera. Es decir, hay una mirada hacia el colectivo de trabajadores, que va a ser por donde vengan las conquistas sociales, y de la intervención en asuntos sociales o en temas sociales por parte del estado. ¿Por qué? Pues porque se considerará que la pobreza o las situaciones de necesidad no son cuestiones naturales, sino que son cuestiones creadas, artificiales, y por tanto se pueden resolver a través de la intervención pública. Esto es una maravilla, ¿vale? Y sigo con el esquema. Todo estado de bienestar tiene el espíritu de un estado social que a su vez tiene el espíritu de un estado liberal. Es decir, partimos de estados basados en el derecho y el reconocimiento de diferentes tipos de derechos. Por ejemplo, derechos individuales, derechos grupales de asociación, derechos políticos, derechos sociales o, como se denominan de verdad, sociales y económicos. Antes he empezado el tema diciendo que los sociales y los económicos van de la mano. De hecho, los derechos sociales, en nombre completo, son derechos sociales y económicos, ¿vale? Es decir, todo estado de bienestar se inspira en el estado social que se inspira o emana de un estado liberal. Pero, al revés, no. No todo estado liberal tiene por qué llegar nunca a ser en un estado social. Tú puedes tener un estado de derecho y nunca intervenir o atender la cuestión social y o también llegar a ser estado social, pero nunca, 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 nunca llegar a tener un estado de bienestar. ¿Vale? Eso es muy importante. Estado de bienestar. Si es estado social o estado liberal, estado liberal no tiene por qué ser estado social. Ni siquiera un estado social tiene por qué llegar a hablarse en términos de estado de bienestar. No tiene por qué evolucionar. ¿Vale? Hasta ese término. Hasta aquí, otras ideas importantes. ¿Vale? En la parte de la derecha os pongo elementos que vais a poder leer de manera más pausada y más tranquila en vuestro manual, pero que son fundamentales para entender la propia existencia de un estado de bienestar. Es decir, lo mínimo, mínimo, mínimo que tuvo que pasar para que se hiciera un estado de bienestar son los siguientes elementos históricos o las siguientes coincidencias históricas. Primero, hubo una gran depresión. Esto es muy importante. No solamente estamos hablando de la guerra mundial, que trajo su rollo, pero fíjate que la guerra mundial para Europa fue muy mala, pero para, por ejemplo, los Estados Unidos fue bastante buena. ¿Vale? En términos económicos. Por favor, permitirme esto. Economía de guerra. ¿Vale? Fue mala el hecho de la guerra en sí y todo lo que atrajo. Pero en términos económicos siempre hay gente que se beneficia o gente que le hace daño en conflicto armado. ¿Vale? Pero antes hubo una cosa muy importante, que fue en 1929. ¿Vale? Un crack. ¿Vale? La crisis, la gran depresión, aparece con el crack del 29. ¿Qué ocurrirá? Que aquí hay una crisis económica capitalista mundial, pero tiene epicentro muy concreto, por ejemplo, en Estados Unidos. Os recuerdo que era el momento en que se arruinaban los grandes magnates y se suicidaban tirándose de los rascacielos, de esas imágenes que podéis buscar en blanco y negro de ese fenómeno. Pero lo que trajo consigo también fue grandes porcentajes de la población norteamericana totalmente sumidas en el desempleo y absolutamente dependientes y pasando hambre. ¿Vale? Hay una película de Charles Chaplin que se llama Tiempos modernos, ¿vale? Está hecha en tono de humor, ¿vale? Pero Charles Chaplin ya sabéis que era un crítico social, ¿vale? Yo os invito a que la veáis. Ese fenómeno del desempleo, de la pobreza del trabajador, de cómo se intenta utilizar todo ese fenómeno, va a transcurrir durante toda la película. ¿Cómo se llama? Tiempos modernos, ¿vale? Yo os invito a que os acercáis a verla a cualquier sitio donde la puedan, cualquier medio que la pueda difundir, la podáis visualizar con tranquilidad porque es que merece la pena, ¿vale? Está hecha en estos años, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre con el crash del 29? El crash del 29 viene a demostrarle al mundo que la economía no es perfecta y que necesita regularse. Recordad que hasta aquí estaban las directrices marcadas por el liberalismo tradicional o clásico con las teorías, por ejemplo, de Adam Smith. Recordad, ¿no? Adam Smith decía que la economía es perfecta, no hay que tocarla, no hay que modificarla como si de una manera invisible se tratara, lo regula, lo autorregula todo. Bueno, esto es falso, evidentemente, ¿vale? De hecho, cada década tenemos una crisis económica, ¿vale? Ya nos están anunciando de que va a venir otra, ¿vale? Pero en verdad siempre tenemos, cada diez años como mucho, nos viene un golpe porque el sistema capitalista y el sistema económico es súper imperfecto, ¿vale? Se basa en que mucha gente quiere ganar mucho, muy pronto, muy rápido y a toda costa, ¿vale? Eso hace que todo el mundo tirando por un lado y para otro, pues se produzcan crisis. Si no se regula, pues tiene un impacto social. Y si ese impacto social no se atiende, pues es una revolución. O la gente se hace nazi o fascista o se hace comunista o se hace marxista. Esto es lo que nos enseña la historia, ¿vale? A peor funciona la economía, además se polariza la gente porque más descontenta está con el modelo político económico que tiene. Entiende que fracasen, que la atienden malísimo. Se apunta a otras ideas. Que le venden la moto de que van a estar mejor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre en la época esta? Estamos en la época de Roosevelt, ¿vale? El presidente americano. Aquí se temía porque Estados Unidos podía desaparecer, tal como lo concebimos ahora. Es decir, esa gran depresión podía llevar a que los propios americanos dieran un golpe de Estado o una revolución. Y dijeran que se acabó ya el liberalismo y se acabó la democracia y se acabó absolutamente todo. Podía haber ocurrido. ¿Qué se hizo con la gran depresión? Pues se hizo el New Deal de Roosevelt, ¿vale? Que fue generar una intervención en todas las esferas que tenían que ver con la economía con un montón de normas muy importantes. Aquí os menciono alguno. Por ejemplo, la Social Security Act, que es de la Seguridad Social, ¿vale? O la All Pension Act, que es para regular el tema de pensiones. O el tema de los seguros, Insurance Act, ¿vale? Entre otros. Esas medidas, junto con otras más, fueron orientadas, entre otros, por personajes de trabajo social. Mujeres en concreto, ¿vale? Grandes figuras de trabajo social que lo podéis encontrar en la Asignatura de Origen y Desarrollo del Trabajo Social. Una de esas figuras, ¿vale? Pero estaba en torno a Roosevelt. Y dan esas medidas. Enseña un camino al mundo. Oye, mira, cuando la economía no funciona, ¿qué no funciona? Tenemos que intervenirla. Y si no la intervenimos, ¿qué nos va a ocurrir? Pues evidentemente que podemos tener una revolución o podemos acabar con el status quo o con la paz social, ¿vale? Entonces, se descubre ese camino y se entiende que la economía tiene que ser intervenida. Hoy yo tengo en mi despacho de la UPO una frase de Giner de los Ríos, que es un libre pensador, y que pone, la frase me parece súper clarificadora, pone, para ser libre al hombre hay que hacer esclava a la economía. Pues es un poco esta idea, ¿vale? Bueno, más cositas que podemos ver. Por ejemplo, muy importante, el informe Beberi, ¿vale? Os pongo aquí, Beberi 1942. ¿Por qué fue tan importante el informe Beberi? Hombre, el informe Beberi es el que nos dice en términos políticos, ya no económicos, lo económico lo planteó en las teorías keynesianas, ¿vale? Que es de gasto y expansión, del gasto público. Beberi lo que dice es que hay que aplicar esas políticas keynesianas, pero además te dice que tenemos que proteger. ¿Cómo se hace? Entre otras medidas, lo he comentado antes, la creación de un sistema de protección que es la seguridad social, ¿vale? Aquí se enseña cómo se debería regular, normativizar un estado de bienestar para que funcione. Entonces, esa comisión, donde también había trabajadoras sociales, ¿vale? Muy, muy importante, y también lo podéis ver en ese tema que os estoy comentando, esa comisión va a dar las pistas de orientación. Es verdad que, por ejemplo, Reino Unido no es el mejor exponente ni de lejos de una buena seguridad social ni de un buen estado de bienestar. De hecho, hay veces que está mejorcito que España en algunas cosas, pero también está peor que España en algunas cosas. Y fijaros que España no es con quien te debas de comparar, con el estado de bienestar. Es decir, que hay muchos países que cogieron realmente las ideas de Bebeli y las llevaron a cabo, ¿vale? Y pasaron las ideas de Bebeli, ¿vale? Una sanidad pública y universal. Todas esas ideas vienen en ese informe Bebeli, con lo cual estaba marcando cómo había que crearlo. Y este informe es después de la Segunda Guerra Mundial, justamente terminando la Segunda Guerra Mundial, para reconstruir el Reino Unido destruido y tan afectado por el tema de la Guerra Mundial, ¿vale? Más cositas que vamos a ver. Bueno, lo vamos a dejar aquí, porque quiero explicaros un poco la importancia que va a tener Plan Marcha y las teorías económicas que necesitan, pero con un poquito más de detalle, ¿vale? Bueno, hemos avanzado bastante, hemos avanzado bastante. A ver, por favor, dudas. Yo sigo con el habla de madre, ¿no? Dudas que tengamos, cuestiones que queramos plantear, antes de desconectar, por favor. Podemos activar micro o a través del foro lo que necesitemos. Bueno, si no, pues, lo que hacemos es que nos despedimos, si os parece, entonces. Bien, Mariela. Mireia, perdón. Si no, lo que hacemos es que directamente, pues, lo vamos a desconectar, ¿vale? Intentaré poner esta grabación en abierto con los enlaces otra vez, para que no tengáis ningún problema. Y nos vemos la semana que viene. Así que, empezad con vuestro tema de política social, cenaros con el material y muchísima suerte, ¿vale? Os deseo lo mejor. Nos vemos dentro de siete días. Hasta luego. Adiós, adiós.